Una historia de verdad debería comenzar por el principio, pero con esta no es tan sencillo. Los sucesos desdichados en los que se producen grandes destrucciones y muchas desgracias con grandes alteraciones del desarrollo normal de las cosas, son situaciones de las cuales uno no puede escapar. Terremotos, erupciones de volcán, guerras, explosiones nucleares, son momentos de caos que afectará a todo ser vivo que esté en el lugar de los hechos. Yo mismo ya he vivido uno de estos sucesos ya expresados y el sentimiento de agobio, impotencia, desilusión, entre otras sensaciones desagradables, te recorre todo el cuerpo al ver a toda la ciudad en la que vives estar en ruinas, con muchas personas en la calle perdidas sin saber qué hacer o desesperadas tratando de buscar a alguien desaparecido entre los escombros. Ya con esto dicho entonces hablemos de Bastion, un mundo situado tras el gran desastre, un evento catastrófico que dejó en ruinas a toda la ciudad de Caelondia y sus alrededores, alterando toda la ecología y la vida de los ciudadanos que aún viven o vivían en ella. Kid es el personaje principal, se despierta luego de haber caído sobre uno de los fragmentos del mundo. Tú debes como jugador ayudar a Kid a abrirse paso hasta el bastión, el punto de encuentro donde la gente se reúne en los casos de emergencia, pero esto no lo hará solo, porque el narrador siempre estará ahí comentando las cosas que haces, narrando el pasado de Kid y mencionando cosas importantes a tener en cuenta a medida que avanzas. En el transcurso de la aventura, Kid va recuperando cosas de su pasado, armas y mejoras que se encuentran regadas por el mundo, agregándole muchísima variedad al estilo de combate, ya que por la cantidad de armas que existen también puedes combinar sus habilidades de diferentes maneras, ya sea porque solo quieres usar armas a distancia, una rápida y otra más lenta pero letal, o porque tu forma de jugar es más clásica con espada y escudo, o porque quieres intentar algo distinto como un martillo y una pistola, por ejemplo. A fin de cuentas, tú eres quien decide cómo jugar en este mundo lleno de K. A medida que avanzas en la historia, te das cuenta que Kid no está solo, y que después del gran desastre aún quedan personas, todas con un pasado que podrías revivir gracias a la jugabilidad y el carismático narrador. Pero por esta misma razón, la historia se va desatando, dándote las respuestas del porqué el gran desastre sucedió, obligando a Kid a reparar todo esto recolectando los restos de núcleos o fragmentos que al ser juntados con una máquina del bastión, la ciudad podría ser recuperada por la energía que ésta produciría. Pero como todos ya sabemos, estas cosas nunca solo son de ir por un fragmento y volver, ya que habrán muchos obstáculos que harán más difícil la obtención de estos inefables objetos. Luego de una cantidad increíble de escaramuzas, pero todas con un detalle importante en la historia que deberás descubrir tú como jugador, Kid al final tendrá que elegir una de las dos opciones que marcará el destino de los que aún sobreviven. Bastión es un juego hack and slash de acción y RPG, donde la mayor parte del tiempo tendrás que prestar mucha atención a los enemigos, porque deberás esquivar disparos, golpes, daños en área y una cantidad de bichos que cubren todo el lugar y su objetivo es detenerte. Cada enemigo, dependiendo de su clase, tiene habilidades que tendrás que tener en cuenta porque pueden o embestirse, desaparecer, saltarte encima o simplemente correr para joderte algún reto. Dando esto al juego un punto bastante grande, porque siempre debes estar atento y cambiando de estrategia para salir vencedor. La parte gráfica de este mundo es bastante llamativa y colorida, lo cual extrañamente no choca para nada con lo que es el juego, un mundo en ruinas y decadente. Mostrando una belleza bastante marcada en todos los escenarios, que son completados a la vez con el narrador, que pareciera ser un viejo conocido que nos menciona muchas cosas de la vida de Kid, completando así un gran juego. Además que con el narrador, el jugador se evita estar leyendo cortos o largos textos que entorpecerían la jugabilidad. Bastion fue creado por un grupo de 7 personas que componían el estudio de Supergiant Games, que posteriormente con el éxito de este juego desarrollarían Transistor, un videojuego con diferente historia pero mecánicas más pulidas que Bastion. También tienen a Pyre y Hades, todos son unos hack and slash pero con una historia atrapante y entretenida. También cabe destacar que hay entre comillas un sistema de construcción en el juego, pero no es nada de gestión si eso es lo que te preocupa, sino que son lugares como la herrería que te permite mejorar armas o la destilería de alquimia donde puedes crear pociones para que te den beneficios. De estas construcciones hay varias y te agregan más opciones a medida que avanzas abriéndote un abanico de posibilidades de dónde escoger. Y para finalizar también es de mencionar la música de este título que termina de ambientarlo todo con ese toque de rudeza, hostilidad y soledad que te inspira a seguir adelante en la aventura mientras destruyes todo lo que se te oponga a tu paso.